Este es el segundo día del IV Congreso Internacional de Derecho Laboral y Seguridad Social. Continuamos con la metodología de brillantes disertaciones de nuestros ponentes de la siguiente manera. Las exposiciones internacionales tendrán una duración de 30 minutos. Los participantes podrán formular preguntas a través del chat general que serán recabadas y procesadas a lo largo de la exposición por el Comité Científico. Todo esto con la finalidad de evitar duplicidad en las preguntas. Al final de cada exposición tendremos un foro que será de 10 minutos, donde se seleccionarán dos preguntas y las demás serán tratadas al final del Congreso. Agradecemos la presencia de nuestro primer ponente, Dr. César José González Hunt. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialidad en Relaciones Industriales para Expertos Latinoamericanos por la Universidad de Bolonia, Italia. Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, estimado doctor. El espacio es suyo con el tema del COVID-19 y su impacto en el sistema peruano de pensiones. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Y como corresponde, mis primeras palabras no pueden ser otras sino de agradecimiento a la Universidad San Gregorio y al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador a efectos de poder compartir con ustedes una serie de reflexiones y aproximaciones respecto del modelo de la seguridad social en pensiones en el Perú y señaladamente cuáles son las medidas previsionales que en Perú se han adoptado en el marco del impacto de la pandemia del coronavirus en el país y que afectan sustantivamente al sistema previsional peruano. Lo que nos lleva a la necesidad de una reforma sustantiva de nuestro sistema previsional. En primer lugar, antes de entrar de lleno sobre la materia que nos convoca, yo quisiera, se me permita, dar un alcance respecto de cuáles son las características gravitantes del sistema previsional peruano a efectos de poder entender cómo es que, diseñado el sistema peruano bajo el marco que veremos en las siguientes filminas, las medidas gubernamentales que se han emitido a lo largo de estos tiempos, desde el mes de marzo pasado en que se declaró en Perú el Estado de Emergencia Nacional y el Estado de Emergencia Sanitaria, han ido impactando no solo en medidas de carácter sanitario, sino también en medidas de carácter previsional. ¿Y cómo es que, reveladas estas medidas, se agudiza la percepción de la necesaria modificación sustantiva que ha de tener el sistema previsional peruano? Dicho esto, quisiera entrar al tema de lleno. En Perú, tenemos diseñado un sistema previsional en el cual coexisten, también en competencia, a efectos de adscribir a aquellas personas que ingresan al mundo laboral, básicamente dos tipos de sistemas. Un sistema público de pensiones, llamado Sistema Nacional de Pensiones, y un sistema privado de pensiones. Este modelo es un modelo que, en primer lugar, tiene una gran limitante respecto de la situación del empleo en Perú. Y es que es un modelo que adscribe única y exclusivamente a aquellas personas que se encuentran en el mundo de la formalidad. Es decir, yo podré, cuando ingreso al mundo laboral, adscribirme alternativamente o en el Sistema Nacional de Pensiones, que es un sistema de prestaciones definidas y claramente de reparto, un sistema típico de seguro social, en el cual yo podré generar una prestación pensionaria en el régimen general, se acredito dos requisitos, 65 años de edad y 20 años de aportaciones. Por el contrario, tenemos en la otra orilla un sistema privado, que es un sistema importado de Chile, que tiene como elemento sustantivo no la solidaridad de la comunidad o de la sociedad a efectos de obtener una prestación pensionaria al final del ciclo laborativo de la persona, una vez que la contingencia de la edad avanzada o de los accidentes incapacitantes la gatilla, sino más bien es un sistema en el cual el eje central está en la aportación individual. Yo aporto periódicamente a una cuenta individual de capitalización, que una vez que yo pretenda realizarla, podría obtener una masa dineraria que me permitiría, en principio, poder optar entre algunas de las distintas alternativas de pensionamiento que existen, tales como el retiro programado, la renta vitalicia familiar, la renta temporal con renta diferida, o la renta escalonada, que son distintas modalidades de pensionamiento en el sistema privado de pensiones. Cabe decir también que en el sistema privado de pensiones tenemos como característica central que se trata de un sistema de contribución definida y de cuentas individuales. Y que además, desde el año 2016, en que se emite una ley por parte del Congreso de la República, las personas cuando llegan a la edad general de la jubilación, 65 años de edad, estarán en posibilidad de pensionarse a través de alguna de las modalidades antes mencionadas, o eventualmente las personas podrían incluso retirar el íntegro del fondo generado y renunciando a la posibilidad de una protección dentro de la seguridad social, realizar esa masa dineraria para destinarla para el propósito que crea más conveniente. Sobre esto volveremos en un momento. Es decir, tenemos en síntesis un modelo en el cual existen de forma paralela dos sistemas, dos regulaciones normativas legales que se encuentran enfrentadas y que tienen una distinta valoración que lleva a que las prestaciones sean diferenciadas y que las reglas de pensionamiento sean distintas, en tanto que en el sistema público de pensiones, habiendo llegado a la edad de jubilación, 65 años de edad para hombres y mujeres, yo podré realizarlo siempre que haya acreditado al menos 20 años de aportaciones a este sistema en particular. Ahora bien, dicho esto, quisiera compartir con ustedes el resultado de una encuesta realizada por una de las encuestadoras más importantes en el Perú en una fecha tan cercana como en el pasado mes de julio de este año. En ella, como ustedes podrán apreciar, se muestra cuál es el porcentaje de la población económicamente activa del país que aporta algún sistema previsional. Se trata del sistema nacional de pensiones o el sistema privado de pensiones. Y como ustedes pueden apreciar, únicamente el 20.8% de la población económicamente activa de Perú aporta a algún sistema previsional. Comparto en esta filmina para efectos de que se pueda realizar una comparación entre los distintos países cómo es que en países como Uruguay o en Chile, donde hay una densidad de participación encima del 65%, tenemos los modelos más logrados respecto de la adscripción y la posibilidad de realización de una prestación pensionaria, a diferencia del Perú y Paraguay, que son países de la menor densidad de posibilidad de realización de una prestación pensionaria. Y esto lo que muestra respecto de Perú es que el sistema previsional peruano tiene un gran enemigo y el gran enemigo es la informalidad. Las relaciones laborales en el Perú arriba del 70% y como consecuencia del impacto negativo del coronavirus en el Perú, se ha llegado a determinar que el empleo formal en el Perú se ha reducido de alrededor del 30% de la población al 20% en los últimos meses. Varios millones de personas han perdido su empleo en el país y ahora estas personas tienen una actividad económica dentro del mundo de la informalidad. Es decir, estos mecanismos de protección social se reducen única y exclusivamente a el trabajador formal. Y como todos sabemos, cualquier sistema previsional a efectos de que pueda tener una vida con proyección a futuro y que pueda permitir que las personas que entran a la edad avanzada y que realizan la contingencia de la misma, puedan estas pensionarse, requiere cualquier sistema previsional que sea identificado como uno propio de la seguridad social, resulta necesario, en este caso, una gran densidad de aportaciones a efectos de que estos aportantes puedan sustentar con sus aportaciones regulares los fondos necesarios para que las personas puedan pensionarse. Entonces, existe una primera gran dificultad en el país derivado precisamente del entroncamiento de la relación de trabajo. Adicionalmente, quisiera compartir de la misma encuesta de julio de este año la respuesta que se da a una pregunta puntual vinculada con los sistemas de pensiones. Y la pregunta específica es, ¿está usted afiliado al sistema privado de pensiones? Es decir, ¿usted aporta a alguna de las administradoras de fondos de pensiones? ¿Usted aporta al Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema Público de Pensiones que está administrado por la Oficina de Normalización Previsional? ¿O algún otro sistema menor de pensiones? ¿O usted no está afiliado a ningún sistema previsional? ¿Cuál fue la respuesta ciudadana? Muy mayoritariamente el 58% de las personas encuestadas respondieron que no estaban afiliadas a ningún sistema previsional. Únicamente el 28% de las mismas respondió señalando que estaban afiliados al Sistema Privado de Pensiones, el 12% al Sistema Nacional de Pensiones, al Sistema Público de Pensiones y un 1% de los encuestados aportaban a algunos de los sistemas menores existentes que abrucan básicamente a ciertos servidores y funcionarios públicos, a los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales o a los diplomáticos que tienen un sistema previsional particular al igual que los pescadores. como ustedes podrán apreciar resulta evidente respecto de la respuesta que la ciudadanía ha dado a la encuesta realizada que existe un número muy considerable de personas que no aportan a ningún sistema previsional en el país y que de los que aportan únicamente el 12% lo hace al Sistema Público de Pensiones en el cual la posibilidad de éxito de la misma radica en la posibilidad de una gran dimensión una gran masa de aportación que resulta inexistente y por tanto hay problemas sustantivos respecto de la viabilidad y la sostenibilidad financiera del Sistema Público de Pensiones. Pero sigamos con la encuesta a la que estamos haciendo referencia. Una siguiente pregunta que se formula a los ciudadanos que participan en la misma es que si este el ciudadano ha aportado en el año 2020 no ha aportado pero ha aportado en el pasado en algún momento o nunca ha aportado a un sistema de pensiones y las respuestas dadas a esta encuesta son igualmente muy preocupantes. Como ustedes pueden apreciar de aquellas personas encuestadas el 47% casi la mitad de ellas señaló que nunca había aportado a ningún sistema previsional habrían aportado este año 2020 a alguno de los sistemas previsionales existentes únicamente el 23% de las mismas y no han aportado en el año 2020 pero que lo hicieron en alguna oportunidad a algún sistema previsional únicamente el 30% de los encuestados es decir uno puede apreciar que un grupo significativo de personas 30% fluctuó entre el trabajo formal y el informal en tanto que si en el pasado hubieran realizado aportaciones como esto señala es claro signo de que estuvieron en el mundo de la formalidad pero que ahora ya no lo están y resulta absolutamente revelador ese 47% adicional de personas que nunca han aportado a ningún sistema previsional pero aquí no acaba esta encuesta a la pregunta de reformarse el sistema de pensiones ¿le parece mejor que cada persona sea dueña de su propio fondo o que los aportes de todas las personas vayan a una gran bolsa común? es decir lo que se está preguntando de alguna manera es sus preferencias por uno u otro sistema previsional en tanto que el sistema privado de pensiones se caracteriza por la existencia de cuentas individuales de capitalización que permiten en que uno es quien se provee a lo largo del tiempo de su vida laboral útil de los fondos suficientes para poder pensionarse en tanto que a contracorriente el sistema público de pensiones el clásico sistema de seguridad social es aquel en el cual los aportes se dan a esta gran bolsa común que representa el sistema de reparto y cuál es la pregunta que que respondan o cuál es la tendencia a la respuesta el 83% de los encuestados responde que debe ser cada persona quien construya su fondo pensionario el 14% que los aportes se hagan bajo el mecanismo de reparto y el 3% de los encuestados no precisa nada es decir claramente existe una gran mayoría que considera que los sistemas previsionales clásicos que todos conocemos sistemas solidarios no deberían de existir y cada quien debería construirse su propio fondo previsional en la idea de que cada quien es dueño de su fondo y por tanto tiene una especie de derecho de propiedad sobre los fondos señalados para fines previsionales y solo el 14% considera que el sistema de reparto es un sistema más conveniente es decir esto es reflejo también y muestra cuál es el impacto que tiene actualmente el sistema nacional o público de pensiones dicho esto preguntémonos o adentrémonos como paso previo al ingreso a analizar las medidas que se han dado como consecuencia del impacto económico negativo del COVID-19 en el Perú cuál es el panorama actual de los sistemas de seguridad social de pensiones en el Perú y resumiendo ello podemos decir que tenemos un sistema que centralmente es un sistema alternativo contributivo y de carácter obligatorio a cargo de la oficina de normalización previsional para el sistema público de pensiones y de las administradoras de fondos de pensiones para el sistema privado de pensiones es alternativo en tanto que una persona cuando ingresa al mundo laboral ha de optar entre transitar por el sistema público o por el sistema privado es contributivo porque cada quien va a haber disminuido su ingreso regular como trabajador formal en un porcentaje determinado para efectos de previsión social y finalmente obligatorio porque toda persona que tiene una relación laboral formal está en la obligación de pertenecer a uno u otro sistema con el impacto que tiene el hecho de que aquella persona que se encuentra adscrita al sistema privado de pensiones tendrá también como lo adelantaba la posibilidad de al llegar a la edad regular de pensionamiento 65 años de edad esta podría incluso decidir que esa gran masa dineraria que se encuentra en su cuenta individual de capitalización reflejada y que en impuridad se encuentra invertida a través de algunos de los mecanismos que existen a efectos de los cuales las AFPs buscan engruzar los fondos de cada uno de los aportantes al sistema tengan la posibilidad de retirarlo con lo cual nos encontramos ante un fenómeno que aquí en el Perú yo he reconocido como un fenómeno de deconstrucción del sistema de protección social esta figura de la deconstrucción que parte de la filosofía del derecho que implica la posibilidad del cuestionamiento de un sistema a partir de las falencias y contradicciones de la misma llevan a un cuestionamiento de la misma esto es lo que ocurre cabe decir que en Perú existen también mecanismos de protección social de carácter no contributivo en los cuales el Estado ha generado dos grandes mecanismos de pensionamiento la llamada pensión 65 y las pensiones para personas con discapacidad severa se trata de personas que no aportan a ningún sistema previsional pero por en un caso pertenecer a los quintiles de la población nacional más desfavorecida es decir hablamos de pobres extremos a través de encuestas realizado en los distritos en las locaciones menores que llamamos distritos acá en el Perú cantones me parece que se llama en el Ecuador son las personas más desfavorecidas en favor de estas que tengan 65 años o más y que no hayan aportado a ningún sistema previsional existe un pago mínimo bimensual por los cuales las personas reciben alguna ayuda del Estado para efectos de afrontar sus gastos existenciales al igual y de forma paralela a aquellas personas que han sufrido una grave discapacidad además existe una evidente segmentación en el mercado de pensiones porque lo que va a ocurrir es que si yo en el sistema privado de pensiones a través de una aportación periódica mensual en este caso detraigo un porcentaje determinado de mi ingreso regular el 10% actualmente para efectos de ir engrosando mi cuenta individual de capitalización entonces al final de mi ciclo laborativo la posibilidad de la realización de una pensión llevará y dependerá críticamente de mis aportaciones y por tanto si yo pertenezco a los quintiles más favorecidos de la de la población de extracto de ingresos medios o altos evidentemente para desde una perspectiva absolutamente individualista me convendrá más pertenecer al sistema privado de pensiones que al sistema público de pensiones en el cual yo aportaría a este sistema por un plazo determinado que no existe en el sistema privado de pensiones con garantía de pensión pero que por la particular especial las especiales dificultades que atraviesa el sistema público de pensiones las personas no estarán en posibilidades de obtener pensiones que puedan cubrir necesariamente los gastos esenciales de la vida como veremos más adelante y por tanto los el sistema público de pensiones no es un sistema atractivo para aquellas personas que tienen ingresos medios o altos por eso se habla de una segmentación del mercado de pensionario en el cual aquellas personas que tienen ingresos más bajos pertenecen o pueden pertenecer por la garantía estasal de la pensión al sistema público de pensiones y las personas que tengan ingresos medios y altos pertenecen regularmente al sistema privado de pensiones además cabe hacer referencia que en el Perú existe una gran evasión y mora en el pago de las aportaciones en el país no hay una cultura previsional y por tanto es evidente a través de distintos mecanismos establecidos que las personas no piensan en el futuro para efectos de poder acceder a una mayor prestación pensionaria sino el pensamiento es más inmediatista y por tanto yo prefiero tener un mayor ingreso regular en este momento y no proyectar ni a futuro y por eso los esfuerzos de evasión o de elusión y mora en el pago de las prestaciones pensionarias como ustedes pueden ver una primera conclusión a la cual uno puede arribar a partir de esta mirada es que quienes dependen del sistema críticamente son las personas que tienen una relación formal pues si no hay relación formal no hay obligación de aportes en segundo lugar ustedes pueden ver que también hay una mayor adscripción al sistema privado de pensiones en defecto del sistema público que compite con este y que la informalidad es un grave inconveniente y problema que afecta a ambos sistemas previsionales y que además el hecho de que tengamos un sistema en el cual compiten abiertamente el sistema público de pensiones con el sistema privado de pensiones buscando adscribir a las personas que ingresan al mundo laboral entonces el mayor éxito del sistema privado de pensiones generará el fracaso absoluto del sistema público en tanto que el sistema de pensiones público es un sistema de reparto en el cual la idea central de la misma es que necesitamos una gran masa de personas que aporten regularmente al sistema en tanto de que de ese fondo común bajo el mecanismo de reparto se tomarán los fondos dinerarios que servirán para pagar en tiempo real las prestaciones pensionarias de los actuales jubilados en la idea y con la esperanza que las nuevas generaciones de trabajadores a su vez cuando aquellos que aportan actualmente lleguen a la edad de jubilación sustancien sus prestaciones pensionarias con sus aportaciones adicionalmente respecto de este punto en particular cabe señalar que existe una disminución de las aportaciones en los distintos sistemas por la existencia de mecanismos que han habilitado una jubilación temprana o el hecho de que hay una tasa importante de desempleo de subempleo de trabajo informal y otros mecanismos de trabajo absolutamente precario en los cuales no hay una aportación al sistema además tampoco en las últimas décadas se han realizado estudios actuariales que puedan determinar en función a la densidad de las personas que aportan a ambos sistemas cuál debiera ser el porcentaje actualizado de la aportación respecto de las remuneraciones de las personas lo cual no ayuda a que se pueda determinar correctamente cuál debería ser la aportación para obtener una pensión digna en el sistema además no hay la implementación de políticas públicas que puedan sustanciar reformas paramétricas y menos aún reformas estructurales que permitan un rediseño del modelo que nos lleve a un mecanismo distinto más logrado del mismo yo no me voy a ahondar yo no voy a ahondar en este punto en particular porque mi colega buen amigo y profesor conmigo en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la Ciudad de Lima y profesor César Abanto sé que el día de mañana tendrá una presentación en este mismo congreso respecto de las medidas que se están perfilando para efectos de relanzar los sistemas previsionales en el país dicho esto cuáles son los proyectos de reforma pensionaria que se están dando en este momento que puedan ser de interés y que se encuentran en el Congreso de la República hay iniciativas para todos los gustos hay iniciativas que buscan la constitución de una comisión que pueda determinar cuál es el estado situacional del régimen de pensiones en el país hay otra iniciativa legislativa que busca reducir la edad de jubilación de 65 a 60 años de edad para poder acceder al sistema privado de pensiones en el cual las personas pueden retirar el íntegro de sus fondos pensionarios hay también la idea que en el paralelo sistema público de pensiones se otorgue un llamado bono de reconocimiento que permita que la persona pueda realizar retiros extraordinarios de la cuenta común existente en tanto que el régimen público de pensiones es un régimen alejado del aporte individual o hay quienes han iniciado también presentado iniciativas para efectos de que se realice una devolución de los aportes realizados por aquellas personas al sistema público de pensiones pero que habiendo llegado a la edad de jubilación no hubieran reunido los requisitos de portación de al menos 20 años continuos y por tanto pierden la posibilidad de acceder a una prestación previsional además además y existiendo la figura de la desafiliación del sistema privado de pensiones y retorno al sistema público de pensiones con ciertas condicionalidades que no son materia central de esta presentación hay quienes han pretendido también la posibilidad de una reforma sustantiva que habilite la posibilidad de que las personas que están en esta situación pudieran trasladarse libremente de uno u otro sistema previsional esta siguiente filmina nos permite mostrarles cuál ha sido el impacto del coronavirus en el territorio nacional este es el mapa del Perú y como ustedes pueden apreciar hay un rojo más intenso en aquellas regiones del país en los cuales el impacto del coronavirus ha llevado a que se den tasas de afectación por persona de cien mil personas a más o menos ustedes pueden ver esa tabla y pueden ver que el área más afectada del país ha sido la ciudad capital seguida por la Amazonía en Iquitos que es la capital del departamento de de Loreto ha habido un impacto un impacto importante negativo del coronavirus en el sistema previsional esta filmina lo que quiere mostrarles es que existiendo la posibilidad de un retiro extraordinario de los fondos de pensiones en el sistema privado de pensiones quería compartir con ustedes cuál ha sido el sustento normativo que ha habilitado este mecanismo de retiro en este sistema en particular y el punto de partida es que la constitución peruana del año mil novecientos noventa y tres emitida un año después de la constitución de las administradoras de fondos de pensiones del sistema privado de pensiones en el Perú reconocía a título a texto expreso la posibilidad de que entidades privadas pudieran brindar prestaciones pensionarias esto a contracorriente de la constitución anterior del año mil novecientos setenta y nueve que reconocía única y exclusivamente la posibilidad que fuera el propio estado el que dotaba prestaciones pensionarias habilitando que a través de mecanismos existentes desde hace cientos de años que provienen del mundo de los seguros las personas pudieran complementariamente acceder a prestaciones de pensiones a través de los mecanismos de aseguramiento privado que son por todos conocidos por tanto siendo que el sistema privado de pensiones se emite por vez primera en el Perú en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos un año exacto antes de la entrada en vigencia de la constitución de mil novecientos noventa y tres tenemos un curioso fenómeno por el cual el sistema privado de pensiones nace en el Perú con una raga grande absolutamente inconstitucional y es la constitución del año siguiente la que le da carta de ciudadanía dentro de la legalidad en el país además les decía que en el año dos mil dieciséis se emitió una ley que habilitó la posibilidad del retiro de hasta el noventa y cinco punto cinco por ciento de los fondos existentes en las cuentas individuales de capitalización para aquellas personas que llegaban a la edad regular de la jubilación destinándose el otro cuatro punto cinco por ciento para garantizar a estas personas y a quienes dependían críticamente de las mismas tener prestaciones de salud hasta el final de sus días además en fecha muy cercana a ella también se habilitó que aquellas personas que pertenecían al sistema privado de pensiones pudieran hacer retiro de este hasta el veinticinco por ciento de sus cuentas individuales de capitalización para la compra de un inmueble o por amortizar este alguna hipoteca eh eh que la persona hubiera tomado estas medidas evidentemente son contrarias a a un sano adecuado eh manejo de los sistemas previsionales eh aun cuando eh no ha habido ninguna acción de inconstitucionalidad contra estas leyes y y las mismas se encuentran este actualmente vigentes y son de aplicación ¿Cuáles son las medidas que como consecuencia del impacto negativo del coronavirus se han dado en el Perú desde que se decretó en el a mediados del mes de marzo pasado el estado de emergencia nacional en primer lugar en fecha muy cercana a la declaratoria del estado de emergencia nacional y de emergencia sanitaria se emite un decreto de urgencia por parte del supremo gobierno que permite que las personas puedan retirar hasta de dos mil el equivalente a dos mil soles algo así como poco más de quinientos setenta dólares eh de sus cuentas individuales de capitalización eh si es que se encontrará en desempleo en los últimos seis meses y si la la cuenta individual de capitalización tuviera un monto menor al mismo pudiera esta persona realizar el íntegro de su cuenta individual de capitalización es decir lo que se hace es establecer una primera medida que habilitaba el retiro de fondos pensionarios para efectos de atender el impacto económico que sufría la canasta familiar como consecuencia de los efectos negativos del coronavirus en el país días después en la quincena del mes de abril pasado se emite otro decreto de urgencia por parte del gobierno nacional que permite hasta la misma cantidad dos mil soles o quinientos setenta dólares si el afiliado se encontraba en una suspensión perfecta de labores es decir se trata de aquella persona que ante el impacto económico del coronavirus teniendo una relación formal de trabajo su empleador inicia un procedimiento ante el ministerio de trabajo a efectos de suspender perfectamente la relación laboral que trae como consecuencia que la persona no presta servicios pero tampoco tiene una retribución de servicios y entonces se idea que para estas personas que están en esta situación pudieran retirar excepcionalmente este monto dinerario o lo mismo ocurre el mismo monto dinerario para aquellas personas que en febrero o marzo del año dos mil veinte no hubieran realizado aportaciones se entiende que si no ha habido tales aportaciones en esos periodos se trata de personas que se encuentran fuera del mundo laboral no son trabajadores sin activos y también este se permiten retiros como ustedes pueden apreciar por estos montos dinerarios o cercanos este para aquellos que si aportaron en los meses de febrero y marzo pero que tienen una densidad de ingreso de hasta dos mil cuatrocientos soles que son algo así como cerca de seiscientos dólares esas personas podrían retirar este estas cantidades de dinero de su cuenta individual de capitalización para paliar los efectos del coronavirus posteriormente en el mes de mayo pasado se emite una ley por el congreso de la república que retira que que habilita retirar hasta el veinticinco por ciento de los fondos pensionarios hasta un límite equivalente a tres unidades impositivas tributarias que es algo así como tres mil seiscientos dólares y por un monto es decir un monto mínimo equivalente a mil doscientos dólares y finalmente el día de ayer el gobierno promulgó una ley del congreso de la república que habilita adicionalmente un nuevo retiro de hasta el equivalente a casi cuatro mil quinientos dólares para aquellas personas que estuvieran desempleadas desde hace doce meses atrás adicionalmente se habilita el retiro de hasta el equivalente a mil doscientos dólares para aquellas personas que no hubieran realizado cortes en el mes de octubre pasado el mes pasado y adicionalmente si la persona tiene una enfermedad oncológica también tendrá la posibilidad de retirar este equivalente de hasta cinco mil dólares como se puede apreciar estas son medidas que se han adoptado a efectos de que las personas puedan acceder a sus cuentas individuales de capitalización en el sistema privado de pensiones como medidas extraordinarias para paliar los efectos negativos del coronavirus afectando el día de hoy las cuentas individuales de capitalización en la idea de que esta es una medida de carácter extraordinario y coyuntural es una medida de dudosa constitucionalidad como vamos a ver más adelante por la garantía de la intangibilidad de los fondos pensionarios y que ha ocurrido en la otra orilla qué medidas se han adoptado que han afectado al sistema público de pensiones en el contexto del coronavirus lo vemos a continuación en primer lugar se emitió un decreto de urgencia al inicio del decretado del estado de emergencia nacional que habilitó que aquellas personas que se encontraban en la situación de suspensión perfecta de labores o sea no estaban laburando efectivamente y por tanto no tenían un ingreso regular y como consecuencia de lo anterior no aportaban a su fondo de colectivo sistema público de pensiones esas personas si estuvieran en el umbral para efectos de poder pensionarse pudieran considerar esos hasta tres meses que la ley habilita que una persona se encuentre inicialmente en suspensión perfecta de labores pudieran tener tenerlo como aportado es decir se hace una una como una aportación ficta al fondo colectivo y la persona se tiene como una persona que hubiera aportado a ese fondo y con lo cual la persona podía pensionarse esa fue una primera medida una segunda medida es otra que se da igualmente en el mes de abril pasado a través de otro decreto de urgencia que lo que buscó fue aliviar el ingreso del trabajador aportante al sistema público de pensiones porque se dispuso que en ese mes las personas que estaban en la obligación de aportar el porcentaje correspondiente en este caso 13% al sistema público de pensiones no lo hicieran para efectos de que se alivie su situación financiera de alguna manera y las personas pudieran disponer libremente de ese fondo dinerario lo que se busca a través de esta última norma es establecer una exoneración a la aportación previsional que impacta en el fondo colectivo pero que le da un alivio extraordinario a las personas ¿no? como ustedes pueden apreciar las medidas adoptadas en uno y otro sistema son claramente diferentes no hay un trato similar entre el sistema público y el sistema privado de pensiones respecto de qué cosas se puede hacer y cómo se afectan los fondos pensionarios sean propios de las cuentas individuales de capitalización o los fondos colectivos del sistema público de pensiones hay en el congreso de la de la república también la ley que habilita a los exaportantes al sistema público a solicitar la devolución del íntegro de sus aportaciones esta iniciativa legislativa que permitía un retiro de hasta un monto dinerario equivalente a algo así de 1200 dólares para las personas que hubieran aportado en algún momento al sistema público de pensiones pero que no hubieran reunido los requisitos establecidos para efectos de poder pensionarse válidamente dentro del sistema tenemos el caso de muchísimas personas se calcula que alrededor del 60% de las 60% de las personas que han aportado en algún momento al sistema público de pensiones no podrán pensionarse dentro de este sistema en particular porque no reunirán al llegar a los 65 años de edad o más el requisito de 20 años de aportaciones en un empleo formal para acceder a una prestación pensionaria y conocida esta situación es que se han establecido una serie de movimientos que han permitido que se establezcan lobbies que apunten a que sea el Estado el que devuelva estas aportaciones a aquellas personas que pertenecieron al sistema público de pensiones esto es absolutamente antitécnico como lo podrá saber cualquier persona que conoce elementalmente los sistemas pensionarios porque no es que a diferencia de las cuentas individuales de capitalización existentes en el sistema privado de pensiones no hay una clara identificación entre el aporte realizado con la persona y el fondo resultante en tanto que en el sistema público lo que se realiza es un aporte a un fondo colectivo común durante un periodo de tiempo determinado a efectos de poder acceder a una prestación pensionaria y por tanto no hay ningún fondo no hay ningún dinero no hay ninguna cuenta de la cual extraer los aportes realizados por las personas los alcances de la norma son las que ustedes pueden apreciar en la misma y además existen problemas adicionales en el sistema nacional de pensiones como vamos a ver a continuación como por ejemplo esta data que aparece como sustento como uno de los sustentos de las observaciones que hizo el poder ejecutivo a esta iniciativa que permitía la devolución de hasta el ciento por ciento de las aportaciones realizadas al sistema público de pensiones y como ustedes podrán apreciar de esta filmina en particular en fechas tan cercanas como el mes de diciembre del año dos mil diecinueve el sistema público de pensiones registraba a poco más de un millón seiscientas cincuenta mil personas adscritas al sistema público de pensiones y en el mes previo a la afectación en el territorio peruano del coronavirus es decir cuando todavía había una actividad laborativa normal y natural en el país sin restricciones ese número de aportantes al sistema público de pensiones desciende a un millón doscientos cincuenta mil personas es decir ustedes pueden apreciar que hay una disminución sustantiva en sólo dos meses respecto de la densidad de aportaciones en este sistema público y este fenómeno se da porque cada vez más las personas se animan a trasladarse del sistema público de pensiones al sistema privado de pensiones generando un impacto negativo inmediato en el sistema público eso es así y podemos verlo también muy claramente por ejemplo respecto de el comparativo entre la recaudación realizada en el sistema nacional de pensiones en el mes de febrero pasado y cuáles los montos que debe afrontar ese mismo sistema en tiempo real en el mismo mes y como se aprecia de esa filmina en particular tenemos que la recaudación neta en el sistema nacional de pensiones en el pasado mes de febrero tuvo un equivalente alrededor de 93,2 millones de dólares pero tenía a su vez obligaciones por 118 punto 6 millones de dólares es decir hay una diferencia sustantiva entre los fondos recaudados por el sistema y las obligaciones en tiempo real que tiene el propio sistema un punto elemental para la consideración de cualquier sistema previsional sano es que las cuentas tienen que estar balanceadas yo ideo yo proyecto mi sistema en la idea de que este me pueda proveer dentro del establecimiento de la sostenibilidad financiera de ese sistema y ese régimen en particular mis prestaciones pensionarias y por tanto las aportaciones y el recaudo en el sistema de pensiones público debería ser similar o equivalente a los egresos en el sistema público pues esto no existe en el Perú mensualmente el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Tesoro Público y la Caja Única Fiscal destina ingentes cantidades de dinero para darle sostenibilidad a este sistema que está claramente desfinanciado y que tiene problemas tan severos como el que ustedes pueden apreciar en esta siguiente filmina en la cual pueden apreciar que de acuerdo a los estudios realizados en el sistema nacional de pensiones este debiera de tener al menos siete trabajadores activos aportantes para poder pagar la prestación pensionaria de cada pensionista pues bien cuál es la foto que tenemos actualmente necesitamos siete personas por cada pensionista bueno no tenemos siete personas por cada pensionista tenemos cuatro trabajadores activos por cada pensionista quiere decir que tenemos un déficit de tres aportantes por cada pensionista actual en el país además en el sistema nacional de pensiones hay una proyección que nos lleva a determinar que la recaudación comparativa entre el año dos mil diecinueve y el año dos mil veinte que es la que ustedes aprecian en esta filmina en particular nos muestra que tendremos un recaudo que pasaría de mil ciento sesenta dólares aproximadamente a diciembre de dos mil diecinueve a setecientos sesenta y nueve punto siete millones de dólares a diciembre de dos mil veinte es decir la expectativa que existe en el sistema nacional de pensiones es que este año se recaudarán alrededor de cuatrocientos millones de dólares menos para fin previsional otro dato importante que proyectó el ministerio economía y finanzas al hacer la observación de esta habilitación normativa para acceder al íntegro de las aportaciones de quienes no lograron pensionarse en el sistema público de pensiones es que realizar lo que se lo que se busca llevaría a la necesidad de contratar al menos veintitrés mil ochocientos servidores públicos dedicados única y exclusivamente el reconocer a cuatro millones setenta mil personas que serían las personas habilitadas para efectos de poder pensionarse esto esta medida de ser aprobada tendría un impacto de alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares que evidentemente no existe frente a esto el supremo gobierno cuando realizó la observación de esta medida por parte del congreso de la república planteó una serie de medidas como la flexibilización de los requisitos para poder pensionarse dar facilidades establecer mecanismos que establecieran por ejemplo que personas con diez años o más pudieran pensionarse en condiciones menores a las regulares o la posibilidad de establecer una jubilación adelantada en el sistema nacional de pensiones o que aquellas personas que buscan pensionarse por invalidez pudieran hacerlo de una forma más célere que la actual además se levantarían a través de estas medidas los límites establecidos normativamente que llevan a por ejemplo que aquellas personas que se han pensionado pudieran trabajar actualmente la persona que se pensiona y trabaja no puede recaudar entre su pensión y su remuneración actual más allá del equivalente a seiscientos dólares con esta reforma normativa no habría tal límite además se establecería el pago de una bonificación extraordinaria de alrededor de doscientos diecisiete dólares para las aquellas personas afiliadas al sistema y además un monto equivalente para los que son pensionistas actuales del propio sistema como un mecanismo que pudieran paliar el efecto negativo que tendría en reconocerle a todas las personas que aportaron al sistema público de pensiones el íntegro de sus aportaciones ¿cuáles son los problemas constitucionales que vemos en la liberación de los aportes previsionales tanto en el sistema público de pensiones como en el sistema privado de pensiones en primer lugar tenemos un marco normativo constitucional que es el que ustedes pueden apreciar a continuación señalar que el estado peruano es un estado que se reconoce que adscribe al modelo de estado social y democrático de derecho y que eso significa que el estado no puede mantenerse indiferente respecto de la materia pensionaria y que tiene que desplegar políticas públicas para atender a la población peruana debidamente en los sistemas pensionarios existiendo una libertad de acceso a las prestaciones de pensiones existe también una limitación a la utilización indebida de los fondos de los fondos previsionales en tanto que hay un artículo constitucional que dice que los fondos de la seguridad social resultan intangibles y además existe también un reconocimiento del principio de sostenibilidad financiera como uno crítico trascendente en los sistemas de pensiones en el país estos son los candados que establecen las normas constitucionales y ya la jurisprudencia del tribunal constitucional peruano ha tenido oportunidad de decirnos en qué consiste la intangibilidad de los fondos pensionarios como aparece en esta sentencia en el expediente 001 del año 2013 en un proceso de inconstitucionalidad que nos dice que los los fondos sean públicos o privados no pueden ser destinados para gastos corrientes y además lo que se busca con la intangibilidad de los fondos pensionarios es que se proteja el derecho a acceder a una prestación pensionaria y entonces queda claro que los fondos de pensiones pueden ser utilizados única y exclusivamente para fin previsional entonces y como consecuencia de la anterior preguntándonos si es que las medidas que se han adoptado durante el periodo de declaración de estado de emergencia nacional y estado de emergencia sanitaria producto del impacto negativo económico que ha tenido la pandemia del coronavirus en el Perú nuestra respuesta es que estas disposiciones son claramente inconstitucionales primero porque hay un atentado evidente contra el contenido esencial del derecho a la pensión en el Perú en el Perú el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse en qué consiste este contenido mínimo indisponible que hace reconocible a esa prestación como una propia de prestación pensionaria y ha señalado cuáles son las características que tiene la prestación pensionaria el derecho a acceder a una prestación pensionaria el derecho a no ser expulsado de la misma y el derecho a una pensión mínima vital son los elementos configurantes del contenido esencial del derecho a la pensión además el permitir que las personas retiren de los fondos pensionarios para destinarlo para otros fines sean importantes y trascendentes para la vida de las personas atenta contra la intangibilidad de los fondos pensionarios además estas medidas no superan el test de razonabilidad pues estaríamos sujetos a la voluntad de las personas para efectos de que éstas destinen los fondos pensionarios para un fin distinto al estrictamente previsional además permitir la posibilidad de retiro de estos fondos para un propósito distinto al estrictamente previsional atentaría contra la sostenibilidad de los fondos de la seguridad social que tienen un reconocimiento y cautela la segunda disposición final y transitoria de la constitución actualmente vigente estas medidas y centralmente aquella que permite el retiro del íntegro de los fondos previsionales en el sistema privado de pensiones al cumplir el ciclo laboral y poder restinarlos a un propósito y fin absolutamente distinto al propio de la seguridad social no sólo lleva a un atentado contra la seguridad social como institución sino adicionalmente constituye un retroceso y una restricción al derecho de la comunidad en general de poder acceder a prestaciones pensionarias recordar y sin adentrarme ya y sin tener tiempo más que el propósito y fin último de la seguridad social es que ante la producción de una contingencia que lleva a la necesidad de gatillar aquellos mecanismos de protección social el estado peruano no se puede mantener indiferente a las necesidades de su población y tiene que responder a esta no me adentro más en las medidas en tanto que el profesor Abanto va a tener la oportunidad el día de mañana de extenderse con mucha propiedad estoy seguro respecto del particular y termino reiterando mi agradecimiento tanto a la universidad San Gregorio así como al centro de investigación y desarrollo Ecuador de esta oportunidad de poder compartir estas reflexiones con ustedes muchas gracias muy buenas tardes gracias por ver el video